Aquí están las calabazas Bueno calabazas, estas son las calabazas de acá Estas son, no se comen, son nomás para adornar hoy para Halloween Para el Día de los Muertos, en los Estados Unidos llamamos Halloween Es fruta Ahí están las calabazas más Son calabazas pequeñas, están súper hermosas Miren qué hermosas Y estas, estas también, todas estas son las para adornar Esta es la revés, ahí Ahí está, este es un, ¿cómo se llama? Un pato Es un pato, miren qué hermosas Todas esas son calabazas que no se comen Todas esas también, las calabacitas Esas solo son para adornar Con esto se adornan las casas aquí en los Estados Unidos Para el Día de Halloween Bueno le llaman Día de los Muertos Ahí está Sí, aquí están todas las calabazas Aquí hay pequeñas, grandes, blancas, verdes Estas son verdes Son unos patitos, mira qué bonita Ahí están las calabazas Ahí están las calabazas Esas son, esas se ponen también de adorno Esas son maíz, son maíz, este Ahí está el maíz Ahí está Y estas también son calabazas Pero pues no se comen Aquí están, solo es para adornar Ahí está Miren qué hermosas Hermosas las calabazas Y aquí están las de colores Estas son, qué bonitas Mira ahí esta grandota Hermosas las calabazas Para adornar nada más No se ve, se ve oscuro Ahí están Esas son las calabazas Las calabazas que no se comen Por supuesto aquí Todas las casas de los Estados Unidos Me imagino en todos los Estados Unidos Se adornan con todo esto Son para adornar No para comerse Aquí más calabazas Todas estas Todas estas que están ahí Mira esta parece sandía Todas son calabazas Aquí las tienen así Las tienen en contenedores Y las sacan así Estas son las anaranjadas Hay de todos colores Están bien bonitas A mí me encanta verlas así Súper hermosas Aquí todas ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Todo esto está lleno de calabazas Mucha calabaza Aquí es un lugar donde las venden Estamos súper lejos de mi casa Como a una hora más o menos Porque esto es Lo cultivan en el campo Todo es cultivado en campo Ahí están las pequeñitas Hay de todos tamaños Pequeña Mediana Mediana Grande Y por supuesto Y por supuesto las blancas Que son un poquito más Más grandes Esta Esta blanca Ese es súper grande Grande, grande Aquí está otra Muchos y todos esos Tienen calabazas Pequeñitas Desde la más pequeñita Hasta la más grandota Miren qué preciosa Súper linda Está súper bonita De colores Hermosas Bien linda La blanca Uy Esta es hermosa Están súper hermosas Las blancas también Mi color favorito La blanca Aquí también hay verdura Ahí están Ese es un brócoli Y este repollo Ah perdón Es coliflor Esta es coliflor También está el repollo verde Y aquí está también Un repollo Morado Estos son Son coles de brusela Que le llaman La verdad no sé Cómo serán en español Y este es un coliflor También Pero es anaranjada Hay mucha verdura Y también aquí están Los elotes Hay muchos elotes Muchos Aquí los Los empacan Todos Allá están empacando Aquí hay de todo En este lugar También hay Hay fruta Hay mucha fruta Hay mucha fruta Bueno yo llevo También aquí dos Elotes Porque queremos hacer Un poquito de tamales Llevo dos Dos bolsas Así que espero Que les guste Este video Ni a Lupita Con mucho gusto Andreita Que lo disfruten Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Vamos Les traemos Un nuevo video Pero primero Vamos A almorzar Miren Que vas a almorzar Mamá Pues fuimos a comprar Un poco de mandado Y Y compramos una torta Bueno Andrea Me la invitó Una torta Miren es de milanesa Y pues así queda Y por aquí está La mía Miren Esa es la cubana A mí no me gusta Me gusta más de milanesa Tiene elote Salchicha Tenga Este Jamón Queso amarillo Queso asadero O queso ojaga Como lo conozcan Ay disculpen amigos Que llevo una notificación Notificación La mía pues nada más tiene Queso de puerco Milanesa Tomate Aguacate Chile Y salsa Pues bueno amigos Vamos a almorzar Según Porque ya es bien tarde Ya son las dos de la tarde Y apenas Apenas vamos a almorzar Pues tú Porque yo pues ya Yo me tomé mi licuadito Y con eso Hasta ahorita voy a comer Pues bueno amigos Ahorita ya se me va a dar la cabeza Ahorita los veo Les traemos un video de Gorditas de elote De gorditas de elote Ahorita los veo Ay amigos Pues dejen quito mi vaso Miren Ahí están La coca Que no falte Verdad Pues miren Ahí está mi mamá Pelando los elotes Miren Vamos a ocupar elotes Gracias a la madrina Remedios Que los patrocinó Si Nos patrocinó Los elotes Es que Miren Miren Estos si los pueden conseguir Donde sea Y no llevan mucho Mucha Son medio económicas Y muy ricas Así es amigos Ahorita compramos unas Pero no No Nada que ver Ay Ay no amigos Y bien caras A 10 pesos Se me hacen caras Porque Están bien chiquitas Y ni de elote son Nos engañaron Como que tienen Tienen elote Pero tienen muy Muy poquito Y aparte de eso Como que sabe que Que le ponen Bastante harina Como que es más harina Que nada Miren amigos Está dura 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 que está Y no 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 Las gorditas Para nada Que me gustan Yo las mías Este Están Llevan puro elote Y la amaso Con poquita leche Bueno Para molerlo Porque lo molen En la licuadora Claro que si se llevan Malino Que sale más durita Y Igual se le pone leche Pero Pues yo Voy a ponerle Ay Están muy duros O será que ya Ni fuerzas tengo Miren Ay Vamos Pues no No pude Ahorita los veo amigos Pues miren amigos Ya Ahí está Ay no Dios Ando bien Bien No sé cómo Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Ay no Estoy hablando Muchas Incoherencias Estos pelitos De elote Son muy buenos Para el riñón Cocidos Hervidos Como algo Pero después No le vamos a encontrar Todo el tiempo El pelito Del Del elote ¿Verdad? Pues bueno Déjenme Ven aquí Los he hecho Porque viene Un 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 señor A llevárselos Para su vaca Aquí pues Hasta los animales Tienen que comer A quien le quiera ¿Verdad? Y este Los iba a tirar Pero no Mejor se los guardo Ay no Pues bueno Amigos A ratito Los veo Pues miren Amigos Ahí ya está Desgranando El elote Miren Miren Ahí está Desgranando El elote Ya Hay que quitarle Bien los Las hebritas Los cabellitos Estos que tiene Del mismo elote Bien rápido A ver mamá ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas de todos Los cabellitos? Bien Pues ya que te mojas Las manos Y luego De que se pegan Todos los cabellitos Miren 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 limpio, limpio molerlo, miren le voy a poner aquí la canela para que aquí se le muela y el azúcar también yo se la voy a poner de una vez y la mantequilla le eché 200 250 gramos de mantequilla y le vamos a poner la leche le vamos a poner para que se muela esa como vaya necesitando aquí le puse una taza para empezar a moler pues bien amigos miren ahí lo molió mi mamá no les grabé porque pues hace mucho ruido la licuadora y mejor así amigos pero nada más le echo canela y tiene un aroma ay deliciosa canela, elote, que más y leche leche y ahorita le voy a echar una dos tres cucharadas de azúcar media taza media taza y le vamos a poner todos los ingredientes van en la cajita de descripción amigos le vamos a poner dos cucharadas de royal o polvo para hornear o polvo para hornear ay amigos se creen que me está entrando la hueva un sueño ay miren aquí no se le molió bien la canela miren pero este cuando uno se las está comiendo ay sale un pedacito de canela está bien delicioso ahorita vamos a a probarla de azúcar si le falta le ponemos más y si le sobra pues ahí ahí le dejamos así porque si está muy rico esto y no me rindió mucho pensé que me iban a salir muchas pero creo que no porque como como está el elote muy tiernito está bien muy rico si le falta un poco de azúcar vamos a poner otra cucharada pues elenita mire mire ya que vas a ir a los elotes para que te hagas unas deliciosas gorditas de elote muy sencillas y muy ricas ay huele bien rico elote voy a dejar estos porque me voy a hacer un atolito de elote atol de elote bien rico también y pues así ya ahorita este que le voy a dejar un ratito nada más en lo que se calienta mi horno para empezar a hacerlas amigos pues miren como era un pedacito de canela nada más le voy a tener que echar otra cucharada de canela molida canela molida para que agarre más sabor para que agarre más sabor pero si ustedes olieran que rico huele y pues bueno miren este como me había quedado muy un poquito aguadita y y este ay y aún no le pongo la mantequilla y tuve que poner un poquito de de maseca harina pues harina y aún no le echaba el resto la mantequilla se le anda olvidando pues miren aquí la tengo ya este derretida derretida y a este ahorita se la vamos a integrar y ya a meterlas al horno ya lo tengo caliente el horno ya lo puse a calentar le agregó una cucharada de esta de harina una de esta para que se den una idea y ahorita según con la de esta cosa ya me había quedado muy bonita pero no me acordaba de la mantequilla anda enamorada la mantequilla no sé cómo entonces aquí la conocemos por mantequilla anda enamorada y yo tengo sueño pues ella no se fijo yo tampoco yo no tengo sueño pero tú no te acordaste y yo me ando durmiendo no yo no me tomé la pastilla y me entró yo les cuento amigos que yo cuando estoy haciendo ay amigos huele bien rico si no estoy haciendo nada este me siento mal me siento y no me pongo a hacer algo miren se me olvida que estoy enferma se me olvida que me duele esto me duele el otro y pues miren yo creo que si le voy a echar otro poquito de harina porque si ya con la mantequilla se me se me hizo tantito más ay otra cucharada miren y ya con eso va a ser más se hizo el hoyo muy grande más que suficiente si ya son dos cucharadas de harina si porque me quedó muy aguada como si lo moliera en el molino pues allá me queda durita y pues no es cuestión de echarme leche y claro la leche le da más sabor pues ya ya está para ahorita ya voy a empezar a poner ya está la ya se me está calentando el horno desde que ella empezó a partir el elote puso a precalentar el horno a 180 amigos pues miren amigos ya engrasó el el molde ahora nada más va a ir haciendo como una cuchara huele bien rico amigos bien bien rico que huele dice que no las hay este país un corazón ando muy enamorado de haber sabido hubiera para llevar el autor a ver ay está bien apretado para un toque más se le fue bien harta mañana primero dios voy a ver si preparo el el pan de muerto ay que tengo unas ganas porque ya se va a llegar la temporada y pues quiero quiero hacerlo para que ustedes también lo hagan y pues ya es es momento de meterle al horno amigos ya lo voy a meter miren ya bueno amigos miren ahí acaban de salir las gorditas bien ricas que comparan amigos a ver espérenme un poquito que comparan a ver díganme miren estas están suaves miren suavecitas bueno no aparte voltearla de abajo se le ven los miren a ver déjenme lo enfoco ay no enfoca ahí está miren se le ve todo esto de aquí es elote y miren esta y aparte miren ay está bien dura amigos y este es de panadería y pues lo siento mucho a su salud ay 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 quemé ay amigos están bien ricas miren ay bien rica comete esa porque ya la partí bien bien doraditas están doradas y están suaves tiene mucha azúcar voy a hacerme una pero pero sin azúcar arriba ya con la poquita que lleve ya en la masa ya con esa tengo pues bueno amigos va a seguir mi mamá horneando yo estoy ocupada acá haciendo una lista ahorita yo la sigo viendo le sigo grabando pues miren amigos qué delicia acaba de salir qué delicia acaba de salir miren miren bien ricas bien doraditas bien bien sabrosas y el aroma bien rico amigos vino mi tía por gorditas y solo quedaron estas y otras que están ahí en el horno pues miren bien ricas mi mamá por acá va a ser atole de de elote y qué le pusiste nada más el tres elotes tiernitos tiernitos un poquito de canela y con leche ok pues bien miren ya ya voy a cocer mi este atolito ya lo colé ya está en la leche miren atol de elote también igual muy rico aquí nada más le puse canela y lo molí con la leche lleva pura pura leche nada más lo vamos a dejar que hierva y muy rico si no me espesa porque nada más le eché tres elotes estaban muy tiernitos y no me espesa le voy a poner un poquito de fécula de maíz lo que es maicena sin sabor maicena blanca y pues ahorita les muestro ya como me quedó mi rico atole pues 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 bien miren ya ya está mi atole ya se me va a tirar miren en esta consistencia debe de quedar miren bien rico y el aroma queda a puro elote muy rico pues ya está ahorita ya me voy a servir un poquito no le puse azúcar muy muy poquita porque yo casi nada más es para mí no no casi no tiene y este y pues ahorita les muestro mi tacita como como me voy a tomar un poquito de elote pues miren así quedó mi atole y mis gorditas muy buen muy buen este acompañamiento gordita de elote con atolito de elote todo de elote muy sabroso y pues espero que lo hagan espero que se suscriban a nuestro canal de donde hay recetas viajes bueno de todo un poco y pues espero que se suscriban es gratis denle like compartan y pues esto es todo por hoy amigos espero que les gusten y pues ahorita ya se fue Andrea allá a su cuarto y me quedé yo aquí ya y no era mucho lo que iba a grabar pues con esto me despido amigos y pues denle like ya saben que es esto y pues ahora sí que adiós y buenas tardes Diosito me los bendiga gracias y Gracias.